Un partido muy interesante porque es el regreso de Seba con la primera división y la verdad que se esperaba que fuera un partido un poquito más apretadito pero la verdad que en cuanto al equipo del Estelí se vio una solidez en todas sus líneas y la verdad que eso sirvió para ganar 4 por 0 Así es Así se vive ahorita el juego Esenciales de líneas que se ha llevado a la barra ¡Suscríbete! Bueno, aquí me encuentro con la familia Estelidor ¡Suscríbete! Bueno muchachos, nos encontramos con el Paisa ¿Cómo está? Un fiel aficionado ¿Cuánto tiempo lleva fiel al equipo del Real Estelí? Desde el 91 hasta esta fecha ¡Wow! Mucho tiempo ¿Qué le ha parecido el partido el día de hoy? Yo creo que ha mejorado el equipo Sí, ¿verdad? Ya lo veo rapidísimo Y bueno, así está el ambiente Llevamos 3 goles El tren del norte El tren del norte Y se va con cero Pero sí ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.